¡Suscríbete al canal! 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 Y que la noche esté llena de horror Quiero quitar los canroles Cantando mataremos el dolor Cantando mataremos el dolor Cantando mataremos el dolor Cantando mataremos el dolor Porque tanto te quise y tanto te quiero Siempre una marca tuya llevará mi corazón Disculpa si te parece raro Pero comparto la opinión que escuché en una canción Si la amas déjala ser Si la quieres déjala volar Nunca fui tu patrón No quisiera cambiarte Y no quiero que pierdas tu personalidad Nada odiado hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared Si Como volar Como soñar con ángeles Como abrazar la gloria Como acostarse sobre el mar Como vibrar Como meterse en ese caos Como llegar hasta ríos Así se siente cuando estás Porque jugando al olvido No me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho Pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido No me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho Yo sé que me lleven mucho Pero quiero volver por el resto Si un gran destino no dejo más No me resigno a morir igual Si creo que todo puede cambiar ¿Cómo lo voy a esperar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo engañarlo a Lucifer? ¿Cómo escuchar un buen rock? En la más bella soledad Iluminame En esta enverna noche Acomodame el alma Yo solo siento cuando estás Porque jugando al olvido No me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho Pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido No me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho Pero quiero volver por el resto Si un gran destino no dejo más No me resigno a morir igual Si creo que todo puede cambiar ¿Cómo lo voy a esperar? ¿Cómo lo voy a esperar? ¿Cómo lo voy a esperar? En un rincón de las sierras Doña de las sierras Deje mi herida abierta En un valle de las sierras Casi sin darte cuenta Casi sin darte cuenta Un par de ojos negros Un par de ojos negros Te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio Que te haga ver mejor Deje mi herida abierta En un valle de las sierras Vuelve la ilusión La luna y mi suerte rompieron el encanto Perdí mi sueño la noche que el ángel se soñaba Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio que te haga ver mejor Perdí mi sueño la noche que el ángel se soñaba Ganas por este momento hoy será distinto Creo que la cena está servida Disfruten de todo luego Hablemos amablemente Seguro hay motivos Me pregunto y titubeo Si sospechan lo que espero Que suceda hoy aquí Tengo planes para todo Tengo fuerza, tengo el modo Incluyéndome hasta a mi Lento, suave, letal Miren Una vez más Todos juntos Como es que han estado Juro Los extrañe muchas veces Voy a ser sincero Pero mientras Háblenme sobre sus cuentas Seguro han crecido Vamos Que hay que brindar Por la nuestra Y un vino merecido Me pregunto y titubeo Si sospechan lo que espero Que suceda hoy aquí Tengo planes para todo Tengo fuerza, tengo el modo Incluyéndome hasta a mi Lento, suave, letal 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 Nos empezamos de hoy Nos saboreamos de prego Como salidos de un cuento de amor Vos tenías de un viaje En mochilas En mochilas cansan Yo bateaba veras Sin sol Y en el escolazo De los besos Cantamos pingo Y así andamos Sin nada de mapas Ni de candado Arriba Morocha Arriba Morocha Que nadie está muerto Vamos a cumplir Esta vida más reina Un ramo de sueños Amante Morocha Amante Morocha Como suele tanto No pides la toalla Hasta los más mancos La sigue tremando No pides la toalla Hasta los más mancos Nunca dejo que una vez Haga un huido en mi almohada Pero me acuerdo tarde Pero me acuerdo tarde Mi amor Hoy me siento a la sol De tus piernas dormidas He conversado He conversado a mis sueños Deos Como los fantasmas Del recuerdo Salen de noche A patotear Los andas descalza Y en puntas de pie Arriba Morocha Arriba Morocha Que nadie está muerto Vamos a cumplir Esta vida más reina Un ramo de sueños Amante Morocha Amante Morocha Amante Morocha No nos suele tanto No pides la toalla Que hasta los más mancos La sigue tremando No pides la toalla Que hasta los más mancos Todo lo que fui O lo que creí tener Se va A veces A veces No vi A veces No quise Verte Más Quisiera Dormir Quisiera Hacerme Valer Encontrarme Solución A todo Tengo Que salir Tengo Que volver A ser Escucharte Y Encontrar El modo Tengo Siempre Tantas Dudas Y Una Verdad Mueve Una Sana Y Calma Música Llenas Mi Al Música Llenas No es la voz De mi conciencia Pero me puede guiar No es medicina No es ciencia Pero me sabe curar Pero me sabe curar Tengo siempre tantas dudas Y una verdad Mueve Mueve Sana Y Calma Música Llenas Tantas Tantas ¡Gracias por ver el video! 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 Rebobinando hacia adelante te alcanzó Y coste antes rebotando en la quietud Todo es mentira, ya verás La poesía es la única verdad Sacar veces a veces te caos es virtud Tanto pediste de tener ese momento de placer Vuelve la misma sensación Que esta canción ya se escribió Cerca del final, solo falta un paso más Que ha encontrado ese amor, ese amor Cerca del final, solo falta un paso más Que ha encontrado ese amor, ese amor Que ha encontrado ese amor Que ha encontrado ese amor Los inviernos de una noche Mañanas que fueron y ahora déjame sangrar En tus infiernos Las semillas de tu encanto van creciendo Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento Piel de oro, rojo enfermo, el amor a mi diestro De la luz hacia el oscuro, magia, veneno De lo oscuro hacia la luz, todo nuevo Respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo Veo en partes Veo en partes lo que tú ves Quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves Entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves Quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves Entre lo dicho y lo hecho Los amores, el derroche, los finales abiertos Lo que habita en otros lados y aún no conocemos Lo que pides, lo que puedo, lo que queda en intentos Todo a punto de alterarse Se sienta a todo momento Vuelto otro, altero, el costado siniestro De la luz hacia el oscuro, magia, veneno De lo oscuro hacia la luz, todo nuevo Respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo Veo en partes lo que tú ves Quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves Entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves Quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves Entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves Entre tanta ciudad oculta Uno ve lo que quiere ver Si no hay más ni seis sueños secos Te metes sin paz y hacia otra vez Bajo el mismo cielo argentino El rey roba mejor que vos Él desciende de lo divino Pa' la tele y se toma la mejor Infernales noches gritan abajo Un diablillo enfermo solo enferma más Infernales noches gritan abajo Un diablillo enfermo solo enferma más Infernales noches gritan abajo Infernales noches gritan abajo Un diablillo enfermo solo enferma más Infernales noches gritan abajo Un diablillo enfermo solo enferma más La intranquilidad de los que sufren Un volcán a punto de estallar La terror y se toma la mejor La intranquilidad de los que sufren La intranquilidad de los que sufren La intranquilidad de los que sufren Cuando ni estés contra las cuerdas Cuando tu rabia sea sorda y muerta Vas a volver a investigar Vas a volver a arrebatarte más Cuando yo no encuentro que tocar Vas sin paz y eso una vez más La intranquilidad de los que sufren La intranquilidad de los que sufren No puedo más Me quiero notir Tengo en la cabeza más que un sol, 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 jamás Tal de mañana, por la mañana Venga a besar, caña, se está mal Después de todo, haces la vida Todos nos vamos al mismo lugar Tal de mañana, por la mañana Venga a besar, caña, se está mal Después de todo, haces la vida Todos nos vamos al mismo lugar La intranquilidad de los que sufren Desde siempre para la batalla Hay una razón que te demora Si hay una zona para cada luz Corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida Terminar conmigo Terminar conmigo Secando al ojo de la lágrima Te perderás de vista Como un relámpago en la fría Noche cruzarás los abismos Estos que guardan a la sombra Que te ocultan de vos mismo Hay al pestaño y del otro lado Que te, 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 te da la mano Que te da la mano Que te da la estabilidad Rock'n'Bot Fuimos mucho más que nada Fuimos la mentira Fuimos lo peor Fuimos los soldados a la madrugada Por esa ambición Por esa ambición Y ahora estoy en libertad Y ahora qué puedo pensar En no volver a ser ese mismo de antes Y qué tristeza Y qué tristeza hay en la ciudad Amor Sábado soleado Y en el centro de la estalcua El dolor Me sentí parado Me sentí parado Fuimos mucho más que todos Reyes de la noche De esta tempestad Si te vendí Si te vendí Si te robé Te traicioné Fue por uno más Y ahora estoy en libertad Y ahora qué puedo pensar En no volver a ser ese mismo de antes Y qué Y qué Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya ¡Gracias!